¡Qué genia que sos! ¡Sos maravilloso en matemáticas! ¡Sos súper inteligente! Con las mejores intenciones, mamás, papás, ni que hablar, abuelos, abuelas, tíos y tías, que los guiamos a los chicos todo el tiempo, con la intención de que se sientan seguros, confiados, demostrarles que los queremos mucho. Pero lo que las investigaciones muestran es que no todos los elogios ayudan. Es más, algunos pueden ser contraproducentes. Hoy sabemos que cuando elogiamos la inteligencia o el talento de los chicos, generamos lo contrario a lo que estamos buscando. Los chicos empiezan a elegir cosas más fáciles, que no les desafíen tanto, que no les cueste. Por un lado porque no quieren desilusionarnos a nosotros, defraudarnos, y por otro porque no quieren defraudarse a sí mismos. La buena noticia es que si elogiamos o premiamos el esfuerzo, pasa lo contrario. Los chicos empiezan a elegir cosas que los desafíen, que los lleven más lejos, que se animan a probar, a intentar cosas que no les salen, van manejando su frustración. Porque les damos control sobre lo que pueden hacer. Uno no tiene control sobre cuán bueno, talentoso es en algo, pero sí sobre cuánto trabaja para lograrlo. Por eso, elogiar y premiar el esfuerzo ayuda a que los chicos construyan lo que en educación llamamos una mentalidad de crecimiento, que los ayuda a seguir probando y no abandonar cuando las cosas se ponen difíciles y a seguir esforzándose en aquello que vale la pena.